Este corrido es para los fierreros Son los cowboys de los cielos Y sus nervios son de acero Con la muerte siempre brista Los muchachos tienen huevos No tiemblan en las alturas Algo que yo no comprendo Mi gangosta paso firme De los fierros se oye el timbre Las señales bien precisas Errores no se permiten Que brinque el que tenga dudas No más basta que se anime De Coahuila y de Durango Michoacán y de Tabasco Veracruz no te me olvidas Cuitláhuac va a ser exacto México tu gran orgullo Pues tu nombre deja en alto Con las bolsas bien repletas Gracias al Señor del Cielo Como han cambiado las cosas Por eso me rajo el cuero En que trabajas muchachos Señor yo soy un fierrero El trabajo no es pa' todos El miedo les hace estorbo Pero si tu lo dominas Te haces familia de todo No te aguites cargadito Por allí pasamos todo Ya con esta me despido Mis versos aquí terminan Disculpen lo mal escrito Se oye mal y que decía Se escucha una voz muy firme Un diez cuatro desde arriba No te aguda Como te SS oye mal Gracias.